Bueno, yo creo que al comienzo encontré que era una carrera muy entretenida, muy dinámica, que mezclaba tanto una parte teórica como práctica. Al principio me llamó la atención porque a mí me gustan mucho los deportes extremos, entonces dije, ah, puedo combinar un poco los deportes extremos y tener una parte más profesional, que me avalara para poder el día de mañana ser un emprendedor y tener a lo mejor una escuela de surf, de bodyboard, que son los ámbitos que a mí me interesan en realidad. Yo fui atleta escolar y juvenil de 100 metros planos, hice mi fondo. Ahí trabajé desde mi infancia, los 10 años en adelante trabajé lo que es velocidad. Fue mi mayor logro que fue campeonato nacional. Yo decidí estudiar acá porque tenía la opción que era realizar lo que es el deporte de atletismo, que fue principalmente por el profesor que tengo a cargo, la cátedra de atletismo, el cual me permite y me ha ayudado bastante a mejorar mis logros, a aumentar y a mantener estos logros que he hecho a lo largo de todo ese tiempo. Yo considero que los profesores acá son personas súper cercanas a las cuales uno puede contar cuando tiene un problema. Son personas que realmente se interesan por lo que nos sucede. Lo que es creatividad es sumamente importante, ya que la universidad nos exige desde primer año hacer lo que es práctica, práctica en los colegios. Eso nos ayuda bastante porque tenemos que crear nuevas actividades para así mantener a los chicos despiertos, que ellos logren interesarse por lo que es educación física. Yo encuentro que la amistad es sumamente importante y se da mucho acá en la universidad. No solamente entre compañeros de carrera, sino uno va sociabilizando con compañeros de otras carreras. Chicos, yo los invito con el mayor de los agrados de que la universidad les dará las mejores herramientas para poder ser grandes personas, grandes docentes. Aquí la universidad forma y crea grandes personas. Los invito. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender.